Y atención, porque en las últimas horas se confirmó que la familia de Cecilia fue amenazada. Ya la prima ha salido esta tarde aquí con Facundo Pastor y con Liliana Caruso hablando de este tema. Pero lo que preocupa es la metodología en la cual salen a hacer estas intimidaciones a la familia. Liliana, contanos cuáles fueron los últimos episodios, porque después vamos a ir a Chaco a ver dónde y cómo es que se hacen las amenazas. La calle donde la familia tiene que soportar estas amenazas, Lili. Claro, Mariana, buenas tardes. Y el tema es que nosotros venimos contando de amenazas primeros que le hicieron a la prima y a la tía de Cecilia, que tenían que declarar, incluso además que tienen algunos datos para aportar a la causa. O sea, primero que se hicieron por teléfono, pero después aparecen autos que pasan por la casa y esto es lo último. Les sacan fotos al frente de la casa donde viven la prima y la tía, una camioneta y también un auto particular. El tema es que a pesar de que lo estamos dando y que están pidiendo seguridad, Mariana, y que tienen un botón antipánico, la respuesta no llega para esa familia. Pero si querés, te invito a escuchar y compartir justamente lo que decía la prima, porque de ahí nace todo. Dale, Ana. El domingo percibí, justo cuando yo salía de mi domicilio, una camioneta, ahí les doy todos los datos, una camioneta AC759 IG, ámaro, color gris oscura, la cual me toma foto. Sí. Se baja, cuando yo ni bien salgo al domicilio, me saca foto y después para de simular, porque yo tengo puesto de gendarmería fuera de casa, solamente hay que custodiar el domicilio, digamos. Personal no. Saca y hace como que toma foto para allá, digamos. Primero toma a nosotros y después toma para allá la foto y se va. Y ayer ese yo no estuve, o sea, estaba dentro de mi domicilio, no estuve cuando sacó la foto, pero sí tomaron la patente de ellos, que NNP 927 es un corola blanco para golpe negro, que también tomó foto a los custodianos que están ahí afuera y a mi casa. Bueno, y atención, con esto que explicaba Liliana, vamos a poner una imagen importante, Liliana, que tiene que ver con la camioneta que vos señalabas también y que la familia planteaba, porque esto hasta ahora no se venía dando. Y esta, a ver, acá... Me vengo hasta acá. Esta camioneta gris. Gris. Esto, a ver, esto es sobre la calle que acá, ¿quiénes viven, Liliana? Ahí vive la tía. La tía. La tía y Carla es la prima de Cecilia, que justamente había ido a verla. ¿Por qué? Porque la tía vive con el papá de Carla, que tiene un problema, le han cortado una pierna, no se puede movilizar, entonces ella siempre va a ver esta situación. Y porque están asustados, porque Carla va ahí, se encuentra con esto de su mamá también. Su mamá le dice que no quiere salir, ella tampoco, tienen miedo, porque ya la amenazaron por teléfono, y listo, la siguieron. Y ahora esto, de que pasan con una camioneta, esa camioneta Amarok, le sacan fotos. Pero eso que estás viendo, que se ve ahí como un techito, ahí está la gendarmería postada, Mariana. Esto es importante porque desde que pasó la desaparición y se investigó ya el femicidio de Cecilia, y donde los principales acusados que están detenidos son dirigentes políticos y sociales que tienen vinculación con el gobernador y que estaban en la boleta en su momento del gobernador, en una colectora, claro, pusieron seguridad de gendarmería. Ahora, la camioneta no tiene ningún tipo de ploteo ni nada, pero, digo, ahora cuando podamos detener la imagen, claro, es una camioneta nueva además, Lili. Sí, sí, la camioneta tenemos incluso la patente, que es AC759 IG. AC759 IG es relativamente nueva, es una Amarok. Y también, Mariana, no fue la única, esta la pudieron tomar, pero además hay un auto particular, color blanco con un atrás, con la parte trasera negra, no saben la marca bien, pero sí también tomaron la patente. Bueno, todo esto que te estamos mostrando, vamos con Cecilia Conesa, que está allí en el Chaco, está pasando, a ver, Cecilia recibió por parte de la familia un llamado diciendo, nos están amenazando. Ahí es donde Cecilia Conesa decide poner al aire el testimonio, y con Cecilia lo que le hemos pedido es que nos muestre la calle, para ver a esta hora, digo, porque ahora cae la noche y el temor de la familia de Cecilia es mayor. Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mariana, muy buenas tardes, Lili. Bueno, recapitulemos un poco, porque la realidad es que Mercedes vive en Barranqueras, en el barrio 500 viviendas. Mercedes, quien es la tía abuela de Cecilia, con quien Cecilia vivía, compartían el hogar junto con Mercedes, César y Cecilia. ¿De dónde está? Ahora, Carla, tienes el testimonio... Espérame, sí, sí, para entender un poco. Esperá, espera. Barranqueras, ¿a cuánto está de dónde estás vos? 7 kilómetros aproximadamente. 7 kilómetros. ¿Y dónde estás vos ahora, entonces qué es? Es resistencia, porque, mirá, la realidad, eso es lo que quería explicar. Si me dejaste, explico. La tenemos a Mercedes, que vive en el barrio 500 viviendas de Barranqueras, que se encuentra a 7 kilómetros de resistencia. Mercedes es la tía abuela de Cecilia. Carla vive en otro domicilio. Carla es la prima de Cecilia, quien, ustedes estaban escuchando el testimonio, Carla vive en resistencia, donde nosotros nos encontramos ahora. Y Gloria también vive en resistencia, pero Gloria, quien es la mamá de Cecilia, Gloria tiene Gendarmería Nacional, como Mercedes y como Carla, en la puerta de la casa. La diferencia con Gloria es que Gloria sí tiene custodia personal, ustedes habrán visto, Gloria estuvo en el canal, Gloria está acompañada de custodia personal, aparte de tener a Gendarmería Nacional instalada en su casa, tiene esta custodia personal. Lo que reclaman Carla y Mercedes es una custodia personal para que ellas se puedan movilizar, tanto en resistencia, Carla, y Mercedes en Barranqueras. La realidad es esta, ellas solamente están sin custodia personal, pero estos movimientos extraños que Carla relataba, tanto de la camioneta Amarok blanca como del auto Corolla blanco con paragolpe negro, se vieron fuera de la casa de Carla, la prima de Cecilia. Carla está muy asustada, también teme por la tía abuela, porque la tía abuela es la persona que vivía con César y Cecilia y que tiene mucha información del último día que se la vio a Cecilia con vida. Bueno, eso es importante. Recordemos que Mercedes tenía que declarar la semana pasada, finalmente no declaró, la citaron, pero no pudo declarar por problemas de la fiscalía, pero bueno, la realidad es que las más perjudicadas en este momento son Carla y Mercedes. Pero no viven juntas, esto hay que declararlo. Por eso. Carla vive y en resistencia y Mercedes en Barranqueras. Bueno, por eso te preguntaba, Cecilia, para que... A ver, yo quiero que comprendas que nosotros desde acá hay cosas que se nos escapan, por eso yo pedí tener un mapa para entender la distancia, además de todo lo que es... Mostrémoslo, por favor, Víctor, de todo lo que respecta a la distancia entre los domicilios, pero que en los tres domicilios, que es lo que está contando Cecilia Conesa, en los tres domicilios están recibiendo intimidaciones. Nosotros estamos marcando el cuadrado rojo, que es la zona de Barranqueras, que es donde vive la tía de Cecilia, que es a siete kilómetros de resistencia, que es donde está en estos momentos Cecilia Conesa, que es acá arriba. Acá está Resistencia. O sea, esta es la distancia entre Resistencia y la zona de Barranqueras. Listo. Los siete kilómetros que contaba Cecilia Conesa. Ahora, en los tres domicilios, además del de Gloria, que vive en la capital, en la parte de Resistencia de la capital, recibieron intimidaciones. Pero además, y vuelvo Cecilia con vos, dicen que recibieron intimidaciones telefónicas. ¿De qué tipo, qué mensaje les dejaban? Estas llamadas fueron llamadas, precisamente, Mariana, fueron llamadas que recibió tanto Gloria como también Carla. Fueron llamadas al principio de la que se denunció la desaparición de Cecilia. Inclusive, nosotras estuvimos en un momento en el que ellos recibieron esta llamada. Dijeron que iban a tomar la casa de Mercedes, que es por quien más teme la familia Mercedes, como te decía la tía abuela de Cecilia, que iban a tomar la casa de Mercedes. Mercedes, en ese momento, que recibió Gloria a las llamadas, se encontraba sola en su domicilio. En ese momento, todavía no estaba Gendarmería Nacional. Esto ocurrió a principios de junio, cuando comenzó la investigación por la desaparición de Cecilia. Luego le otorgaron un botón antipánico a todos los integrantes de la familia y, finalmente, Gendarmería en la puerta de cada domicilio. Lo que sí, ellos recibieron la llamada y era una amenaza directamente para la familia. Le decían, quédense quietos, dejen de hablar, porque, inclusive, Gloria lo contó varias veces, le decían, tenés otra hija, cuida a tu otra hija, por Ángela, haciendo... Gravísimo, gravísimo meterse Cecilia con eso. Vamos a compartir parte del testimonio de Carla, que habló con vos, primero acudiendo, pidiéndote ayuda para poder visibilizar esto. Cecilia, vamos a repasar un fragmento de justamente lo que vivía. Mi tía abuela es una persona grande, a la cual ella se maneja en remis, chicos. Cuando sale del domicilio, si bien por ahí los gendarmes toman los datos, después, cuando vos tomás un remis en resistencia, no sabés con quién te estás subiendo. Aquí le está dando también, digamos, la información de tus movimientos. Claro. Y, exacto, o sea, ahora más que nada me está llamando la atención, porque ya dos veces seguidas, o sea, al principio, bueno, sí, no habían tomado fotos, no habían seguido, bueno, pero después se calmaron. Justamente por eso dejamos de salir en los medios, porque mi tía temía que no hagan algo. Pero, pará, vos estás diciendo, Carla, que esto ya lo padecieron también, se calmaron y ahora volvieron otra vez. ¿Con distintos autos o con los mismos autos también, recordás? A mí me siguieron con una moto, una 110 negra. Sí. Sí. Y después, bueno, por llamada telefónica también que me hicieron las amenazas. ¿Y qué? Bueno, esto entonces, por llamada telefónica las amenazaban, con esto que contabas, Ceci, que también Liliana Caruso más temprano le preguntaba. Digo, mirando para adelante, te pregunto, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Van a reforzar la seguridad que ya tienen, sobre todo Gloria? ¿Se va a hacer una presentación judicial mirando ya a lo que ocurra mañana, Ceci? Sí, Mariana, hay un pedido expreso de parte de la querella hacia el equipo fiscal. Recordemos que ahora Fiscalía se encuentra en Feria Judicial, pero sí continúa trabajando el fiscal Cáceres Olivera. Se espera que en los próximos días ya se le otorgue una custodía personal, tanto a Mercedes como a Carla, porque lo que manifestaron desde Gendarmería Nacional y desde las custodias personales con los que pudimos hablar, es que yo les preguntaba, ¿hasta cuándo van a cuidar a la familia? Y ellos nos decían que no hay una fecha estimada en la que finalice esta custodia si lo que van a hacer es consultarle a Gloria, consultarle a la familia, hasta cuándo ellos creen que necesitan tener esta custodia, tanto de Gendarmería como la custodia personal. Sí, sí, mientras dure la causa. Ellos se van a abstener a lo que necesite la familia. Está perfecto, ves que mientras dure la causa va a tener que sostenerse así, más con estas últimas intimidaciones. Gracias, Cecilia. Sí, inclusive después de que esto se eleve a juicio. Totalmente. Gran trabajo y sobre todo el vínculo que ha generado con la familia que ante esta situación acudió a vos para poder hacer público lo que está pasando. Te mando un beso grande. Te mando un beso Mariana y a Lili, muchas gracias por todo y estamos atentos a las novedades que puedan surgir en los próximos días. Buenas noches. Gracias, Cecilia. Buenas. A ver, Lili, digo, también nosotros hace días que venimos hablando, yo después les quiero hablar de la pata política del caso Cecilia, porque esto le está afectando al gobernador de cara a las elecciones de septiembre y se los voy a dar con datos, no solamente con una impresión. Pero, Lili, quiero ir a otro tema que hablamos hace unos días, que es, voy a ponerlo así, una octava persona, que la dejamos de lado después porque la causa viró con otra información que fue surgiendo. ¿Vuelve esta hipótesis de una octava persona involucrada en el crimen de Cecilia? Sí, no solo que vuelve, sino que la actividad, ahí Cecilia nos contaba, están de feria, pero es cierto que siguen trabajando y de hecho, en las últimas horas hubo dos declaraciones muy importantes. Una de ellas es la de este imputado, no imputado, perdón, de un sospechoso que podría llegar a ser imputado, creo que por ahora no lo está, y es el octavo sospechoso del que venimos hablando, un tal Laucha. O sea, ahora es hombre. Eso, no, no, ya lo sabemos, ya sabemos quién es, Marian, sí, 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 porque en estas últimas horas lo llamaron a declarar. ¿Y quién es este Laucha? Este hombre amplió incluso, porque en un momento había declarado, pero le dijeron, venga para acá que tenemos algunas dudas, no nos cierra muchas cosas, lo llamaron a declarar, Marian, otra vez. Se llama Gerardo Flores, alias Laucha, la gente lo conoce como Laucha. ¿Y por qué decimos que lo volvieron a llamar para una declaración ampliatoria? Porque él dice cosas, dijo algo, la primera vez esquivaba las respuestas, no era muy concreto, por eso lo vuelven a llamar. Y entonces ahora le cuentan, le dicen los fiscales, momento, usted nos dice que no conoce a la familia Sena y su teléfono, las antenas de teléfono, estaban en el barrio, estaban en el lugar donde se supone se descartaron los restos de Cecilia. En el río Tragadero, Lili, te referís ahí en la zona del barrio de la chantería. En el campo, exactamente, Marian, en el campo. Yo te diría que tiene más relación con las cosas que se quemaron. Sí, entiendo. ¿Por qué? Porque la sospecha, concretamente, te voy a decir sobre este hombre, es que manejó el fuego de las cosas que se quemaron y que pertenecían a Cecilia. Concretamente, esa es la sospecha. Solo las cosas, Lili, o lo digo en estos términos, también podría ser el cuerpo de Cecilia. No lo sabemos. Por ahora, son las cosas. Y te voy a decir por qué. Porque el crimen fue el día 2. Ahora, a él lo llaman y le dicen, miren que sus antenas no coinciden. Usted dice que no conoce a Locena. ¿Por qué le insiste? No, yo no tengo ninguna relación con Locena. A él lo llaman a testimonial. Sí, siempre a testimonial, por ahora. O sea, que si está incurriendo un falso testimonio, habrá una causa ahí adentro. Es que están viendo si es un falso testimonio, justamente, o es un encubrimiento. Y acá se pone la situación más difícil, Mariana. Por eso lo vuelven a llamar. El que dice, no conozco a Locena. Ah, le dicen y le contraponen. Mire, oh casualidad, en el campo, en el alrededor, estaba su teléfono. Ah, no, pero yo perdí mi teléfono en mayo, usaba el de mi mujer. No parece lo mismo que dicen las antenas. Entonces, se está contraponiendo de alguna forma lo que este hombre dice y lo que realmente son las pruebas. Bueno, vamos a poner el foco, Liliana, en este octavo hombre que ya declaró que la Fiscalía cree que miente, oculta, o es un encubridor más dentro de la causa, porque puede dar más datos sobre Cecilia. Y una cosa muy chiquitita, te agrego, que el administrador, el casero del campo, porque esto es muy importante, fue él el que lo aportó a este hombre. Y dijo, no, yo lo vi al Laucha con César, con César Sena, y con Marcelo Obregón. Llevaban una camioneta y después, oh casualidad, la camioneta vino vacía. Por eso te hablo del fuego. El casero está detenido, Lili. El casero está detenido. Y es el que dio el nombre. O sea, por eso, ojo que con la causa, a ver, Cecilia desaparece el 2 de junio. Ya estamos en realidad a 19 de julio, mes y medio, y ya están empezando a hablar otros involucrados, involucrados que hace al menos más de 40 días que están presos. Digo, atención con esto. Lili, lo seguimos. Gracias. Por supuesto. Porque la derivación política de esto tiene que ver con el gobernador de la provincia, que está golpeado por el crimen de Cecilia. ¿Y por qué? Porque en la elección primaria, Capitanich obtuvo el 36,6% de los votos frente al 42% del espacio político de Juntos por el Cambio. Donde ganó Leandro Cero, que es el candidato que va a disputar en la primaria a Capitanich la elección a gobernador el 17 de septiembre. Falta un montón. Falta y no falta. Pero para la política es un montón. Puede pasar de todo. ¿Y por qué decimos que golpea a Capitanich el caso Cecilia? Porque esta encuesta, esta encuesta es de las últimas horas, es de la consultora Solmoirago, de Cristian Solmoirago. Son 1.300 casos en toda la provincia del Chaco, de manera presencial, donde hacen las encuestas para la elección a gobernador del 17 de septiembre. Entonces, le preguntan a la gente, ¿a qué partido o frente votarían las próximas elecciones? Juntos por el cambio, 29,3%. La libertad avanza y unión por la patria, acá, están cabeza a cabeza. 17,2%, 17%. El peronismo no kirchnerista, que es una alianza que va por fuera del 8,4%. Y ojo, ¿cuál es la clave de la campaña para Capitanich? ¿Qué es lo que le recomiendan? Que haga una campaña bien de gestión local. Porque, primero, lo nacional no le contribuye y el caso Cecilia, con la madre pidiendo el voto castigo en la primaria, tuvo mucho impacto. Pero acá tenés un 25% de gente que todavía no manifiesta a quién va a votar. Vamos con el otro dato. Porque, claro, la imagen de dirigentes y funcionarios, que esto es lo que yo quiero puntualizar. La encuesta es más larga, tiene otros datos, pero esta es la que quiero puntualizar. Desde febrero para acá, por distintas cuestiones, Capitanich ha tenido una baja en el crecimiento de imagen positiva. Es decir, ha bajado su imagen positiva, algunos temas de gestión, algunas cuestiones de nivel nacional que también lo golpean. Pero lo que termina de hacer el declive para este consultor en las encuestas que la vienen siguiendo. Esta encuesta se hizo entre el 1º y el 7 de julio, para que lo tengas en referencia en Chaco. Claro, este Leandro Cero es el candidato de Juntos por el Cambio que ganó la interna. Tiene el 55,6. Lo celeste es positivo y lo rojo es negativo. Te digo para que lo veas en un gráfico claro. Tiene alta positiva, este es otro candidato, 38,6 de positiva, y Capitanich bajó la positiva a 35,9 y lo que aumentó, que es lo que analiza esta consultora, Sol Moirago, 56,9 de negativa. Este diferencial entre positiva y negativa le da un 21 puntos porcentuales, que es lo correcto decir, 21 puntos porcentuales. Esto es cuando decimos que a Capitanich de manera aleatoria no golpea en cuanto al caso Cecilia, porque lo perjudica y sobre todo cuando se hace el sondeo en resistencia, por eso con Cecilia diferenciábamos Barranqueras, Resistencia y otras localidades. ¿Qué es lo que plantean? Que la clave de Capitanich para dar vuelta a la elección, además de hablar de gestión local, de todas las obras que hizo, cómo las hizo y que ha mejorado en la vida de los chaqueños, es apoyarse en los intendentes peronistas del distrito, porque el caso Cecilia sí realiza.